Hoy la gobernación de Antioquia estableció el uso de lenguaje de señas en eventos públicos oficiales, es una iniciativa única en el país. Es un hito para la inclusión, es un hito para la equidad en el departamento, pero además esperamos que se convierta en un punto de referencia para otros departamentos de Colombia. Además, se implementó un reto para las redes sociales donde se invita a las personas a aprender cinco señas básicas para mostrar el apoyo a la comunidad sorda. Gracias. Queremos invitar a ese reto para que empecemos conociendo cinco palabras básicas y así poco a poco los antioqueños nos vamos compenetrando más en este proceso de inclusión de unidad. En Antioquia.